Thomas Greg Anson y Disproel se han movido como pez en el agua por las instituciones del Estado, usando de manera eficiente sus influencias entre los círculos más poderosos de la élite bogotana. Esto es lo que piensa la senadora María Fernanda Cabal. Thomas Greg Anson y Disproel se han movido como pez en el agua por las instituciones del Estado, usando de manera eficiente sus influencias entre los círculos más poderosos de la élite bogotana. A pesar de las denuncias permanentes de los observadores electorales, a pesar de los incumplimientos y los escándalos, la Registraduría los sigue contratando, aun cuando otras empresas, si la competencia fuera justa, podrían asumir parte e incluso la totalidad de la contratación electoral. Los observadores internacionales no han dicho nada, y cómo no, si llevamos años trayendo observadores ideologizados, la mayoría afines a la izquierda y parte del grupo de Puebla, que ha presionado procesos electorales en toda la región. Solo hace falta revisar los nombres de los llamados observadores internacionales y su presencia en todo certamen electoral en América Central y del Sur.